Bienvenidos a la simulación de guerra. Oportunidad de crecimiento de exoluchador, es efectivo atacar la cabeza del Carnotauro. Se acercará rápidamente a cualquier jugador atacante, así que mantén una distancia segura en todo momento. Repárense para llevarlos a la zona de combate. Disfruten de la simulación de guerra. Transparencia interdimensional completada. La simulación de guerra iniciará pronto. Ten un buen día. Participarán en una prueba de combate contra dinosaurios. Exoluchadores. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ai, gelos y rápidos! ¡Ai, gelos y rápidos! ¡Ai, gelos y rápidos! ¡Eliminación completada! Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Pasando a la siguiente misión Preparando exterminio en zona de combate Espera Hay telanotones Hay telanotones Hay telanotones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso se siente bien! ¡Gracias! Inocución computada Completan los objetivos más rápidos de la zona Sigan al vigilante Pasando a la siguiente misión Preparando exterminio en zona de combate Hay telanotones Hay telanotones Hay telanotones Hay telanotones Hay telanotones Hay telanotones ¡Gracias! 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 Eliminación computada Completan los objetivos más rápido que el enemigo Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Hay velocidad. Hay velocidad. Bien hecho. Hay velocidad. Tens. Eliminación completa. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Meritere. Hay velociraptores. No, no, no. Hay de la noteda. Hay velociraptores. Hay velociraptores. ¡Suscríbete! 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 la conexión 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 la conexión